Ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, que si la breve está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la locura No me pote ni ni por, pero voy a su ofensión, que te vas a buscar, y vamos a brincar de la orilla del mar No viene a la España, pero es una bachal, si miras los tontos, viste en la tabula Ella es una bichilla No hablo portugués No hablo ingles Dale mamá con tu tacata Me coja tu ruta y me clava tu puto y los toquitos quieren bich y mi bicho no se asusta, morro Me coro conmigo pa' que estés millonario, me le meto el bich y lo siento hasta los hogares Vi que te dejaste tu novio, baby me alegro Vamos a celebrar un perro negro Got it going on, got it going on Got it going, got it going, got it going, got it going When the pimps in the crib, ma Drop it like it's called Pará, pará, amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a showar, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso te... Fue a tu nube una pistola que se... Yo se lo metí, biché Leí tanto bicho a gastar en biché No quería la leche y yo la busqué, la leche Ella quería un polpillo como siete leches Y que se lo metí, biché Y yo toco, ché Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Levanta y probar tú, comence a rodar ¿Qué putas te digo que aún te lloro? Mi capa era monedita de oro ¿Qué putas te digo que aún te lloro? ¿Qué te di mi modo? Y tú me pusiste los del toro Girl, you are the same We feel no more pain Love already made, love you like a gentleman The glory and the gain You help you with the strength You follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love and I love you my dear See the charity and care I'll buy you plenty where All your pain I will share Hit us out of work Nobody in a fair When we have enough air I'll take you very careful Cause my heart is full of care And looking in my eyes You will see my life is fair Love, love, love Be the best you ever had That's when it comes to love Nobody call love Better than I had a love Humble, come up Tell I got the money We're gonna make you mad Bring that your body putty down my angle Pero tú me lo haces rico Lo he mido y los gritos Hicieron que me juckeara Que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que Castígala Castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para Y las manos cruzas Que parezca una recta Vamos a hacer Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperándote, es una chulería Se la provee Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy voy pa' conocer La versión original Flash, flash, pose, pose Mira mi cara en puerta de Vogue Diva Argentina, doy clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Tengo cuatro rutas y me clavas tu putas Y los totitos quieren bichis Mi bicho no se asusta Brrr Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bichis y lo siento hasta loco Es lo que no pusiste en el foro, Dom Ey La mano en la pared Fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Stop, don't talk to me Lose a lame, I wanna beat like oh Totally Stop, don't talk to me Lose a lame, I wanna beat like oh Totally Yo quiero viajar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y ciera lo sozhö Dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en laizar de la quinta Fuera de la ley En los oscuros siendo la cincuenta de Grey Tíreme una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice tonto Me shackea Tú sabes